Otro roce y otro tema. En esta oportunidad, ayer el Partido Nacional en el Club Uruguay presentó los comités de seguimiento gubernamental, lo que en otros países se conoce como el Gabinete en las Sombras. ¿De qué se trata? Es grupos de trabajo que justamente tienen que seguir la acción del gobierno para preparar además cuadros para gobernar. Se trata de una iniciativa que en su momento elaboró el dirigente Rodrigo Goñi, actual director por el Partido Nacional en la CND, pero además busca de alguna manera marcarle los tantos al gobierno, marcarle lo que está bien, lo que está mal y qué alternativas se puede seguir. Vamos a ver qué nos dice al respecto el diputado Jorge Gandini, ¿verdad? Integrante de este Gabinete Shadow, que yo no sé si es Gabinete en las Sombras. ¿Usted está en las sombras en estos momentos, Gandini? Serían de regla, no está río. ¿Se les puede ver? Salir de la luz más en las sombras sería terrible. Sí, sí, sí. Está muy bien. ¿Qué tal, diputado? Bien, bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Igualmente. Esa expresión viene de los países que lo han desarrollado, que tiene el primer ministro y a partir de allí todo un sistema de gobierno con los ministros de cada una de las áreas. Y los partidos, algunos partidos de oposición han ideado esta fórmula del Gabinete en las Sombras generando equipos paralelos, pero verdaderamente gabinete. Es decir, quien apuesta a ser el siguiente primer ministro arma a sus equipos ministeriales. No es la idea. Acá el partido ha generado un espacio de trabajo y de seguimiento a la actividad del gobierno en las, claro, toma como referencia la estructura del Poder Ejecutivo y a partir de allí organiza a sus equipos de trabajo. Un equipo de trabajo que sigue a la Presidencia de la República y a la OPP y luego trece equipos de trabajo cada uno yendo a cada uno de los ministerios y a las empresas públicas u organismos que se vinculan a través de esos ministerios. Y bueno, la verdad que tiene como tarea primero reunir información, ordenar esa información, poderla analizar transalmente y proporcionársela en la coyuntura misma a quienes estamos en la tarea política, a los legisladores, al directorio del partido. Pero también ir generando un insumo muy detallado para la elaboración programática para la próxima campaña electoral, además de lo que yo creo es más importante de todos, que uno siempre trata de prepararse para ganar la próxima elección, pero pocas veces se prepara para ganar. Yo creo que esta es una buena iniciativa en esa materia, tanto los equipos comienzan a articular un trabajo que nos va a tener en la cabeza que vamos a tener que hacer con cada una de las gestiones que vamos a tener en nuestro cargo. Claro, es una iniciativa muy interesante, que seguramente la gente va a observar el nivel de eficiencia que tiene, en lo que tiene que ver con los objetivos, porque son objetivos limitados, no se trata concretamente de un gabinete con poder de decisión, como el gabinete del Poder Ejecutivo. Son 14 los comités que van a trabajar, ¿verdad? Sí, exactamente, como le decía, uno para cada ministerio, y luego uno que yo integro inclusive para seguir a la presidencia y a la OPP, que en estos últimos gobiernos cada vez tiene más funciones, cada vez tiene más potestades, cada vez tiene más organismos adentro dependientes de presidencia, y justamente es aquel ámbito del Poder Ejecutivo que no tiene responsabilidad parlamentaria, porque no tiene un ministro a su frente, y es el más difícil de darle seguimiento desde el Parlamento. Así que con ese formato se va a trabajar, pero como le decía, quien sigue al ministro del Ministerio de Industria, Energía y Minería, sigue a ANCAP y sigue a UTE, que son las dos empresas que se vinculan con ese ministerio. Y entonces allí hay una tarea bastante grande, y por suerte los equipos son bastante numerosos como para subdividir esa tarea. Diputado Leandro Gómez lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Esos comités van a estar integrados por técnicos o por políticos? Están integrados por ambas cosas. Todos los diputados y senadores integramos algunos de los comités, en la mayoría de los casos vinculados a las comisiones que integramos en el Parlamento o a la especialidad que tenemos. Luego se incorporan técnicos, algunos con experiencia de gobierno, otros no, gente más joven, o gente que tiene bienes de otros sectores, dirigentes gremiales, hay dirigentes gremiales en la Secretaría de Asuntos Sociales, e incluso hay una representación de la actual organización de jóvenes del partido. Es decir, ahí esa mistura, creo que nos permite acceder a buena información, cruzar visiones, no es la misma la de quien viene del sector empresarial que es la de quien viene de la actividad política misma o del sector sindical y nos permite aportar también elementos diferentes. Y ahí, claro, hoy por hoy los legisladores somos los que más insumos vamos a sacar de ahí, pero creo que los técnicos son los que más van a ordenar esa información para el futuro. ¿Va a haber un referente de cada comité? ¿Va a haber un ministro en las sombras de tal área? No, eso es lo que no se quiso hacer precisamente para... A ver, ¿va a haber un candidato a ministro? No. No, no, ¿candidato no? Me refiero a un referente... No, precisamente. ¿Va a haber un candidato? No, obviamente. Pero el hecho de poner un referente puede hacer pensar que allí se está poniendo la semilla del futuro ministro de tal o cual actividad. Por eso no... La idea es que se trabaje en régimen de comisión y que cada uno de esos equipos se dé la forma que le parezca, más allá de que pueden aparecer voceros de cada uno de esos grupos, pero no se designó con ese fin, más allá de que, bueno, ahí adentro generalmente en cada equipo de trabajo aparecen liderazgos naturales que representan al resto en la cantidad de tareas que van a tener. Pero de ahí no nacen los ministros, aunque es un lindo semillero. Esto ya había sido anunciado varias veces en realidad por el Partido Nacional. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se había implementado? Ah, bueno, porque hace falta mucha dedicación, mucha voluntad, vencer muchas resistencias. Es un cambio cultural que está haciendo el partido. Ahí hay que reconocerle a Rodrigo Boñi una perseverancia muy importante, pero además, como decimos en política, una cintura bárbara para ir sorteando las sospechas que a veces las cosas generan, los temores, las miradas a veces dubitativas de muchos dirigentes que prefieren seguir como está antes que dar pasos hacia la modernización partidaria. Este es un paso hacia la modernización partidaria. Creo que cuenta con el respaldo ni que hablar de la rañaga, pero además, una voluntad muy decidida, dice Alberto Geber en el directorio del partido, que está haciendo muchísimos esfuerzos para modernizar el partido. Y ahí Goñi encontró un respaldo que en otros casos quizás fue más tibio y están empezando a concretar estas cosas como otras. Hoy hay cursos de formación, hoy hay espacios para el pensamiento adentro del partido, para el debate, para la organización de distintos estamentos que antes no participaban. Hoy estamos discutiendo que los jóvenes, cambiar la carta orgánica para que los jóvenes tengan su representante con voz y voto en el directorio del partido. Esas son cosas que están rompiendo viejos esquemas. Y que van modernizando el partido. Creo que este es uno de ellos, ¿no? Rompe chacras y hace que el partido trabaje todo. Es decir, uno se sienta a hablar y a discutir con todos, con compañeros de todos los equipos del partido. Ahí está el grupo de Sarabia, el grupo de... Bueno, Nicolás, todo el herrerismo, pero todos los grupos que forman hoy la UNA. Está toda Alianza Nacional, está el grupo de Pablo Abdala. En todos los equipos hay gente de todos lados. Y eso es muy bueno porque es la cultura de partido que se viene instalando. Nosotros estábamos muy acostumbrados a la cultura del sector y el partido era la suma de los sectores. Ahora creo que este proceso está muy, muy interesante. Bueno, puede salir de las sombras. Lo dejamos libre, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchas gracias a la luz. Sí, sí, claro. Al diputado Jorge Gandini. Gracias. Buena jornada, ¿eh? Gracias. Igualmente. Hasta pronto. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!